Han traído algunas cosas pensando en estar aquí en ese bebé y se me cae la camina, hace falta. Ajá. Vengan chicos, que por acá también están los huevitos de la cocina de... ¿A usted qué le hace falta, Emilio? ¿Le parece uno de estos? Mire, quiere rojo, hay amarillo. Este es para Alan, para que ya no... ¿Para qué? Yo no veo, ¿qué es? La llanta. No, llanta le vamos a tomar. Un autito. ¿Quiere? Yo quiero el rojo, por favor. Rojo, muy bien. ¿Hay bus también? Eh, no, autito. Autito. ¿No quieren llevarnos a todos en ese mini-move? Yo quiero el azul. ¿El azul? El azul. Ya. Pero con llantas de fierro. Yo creo que para llevarlos a todos necesitaríamos un Puma Catari. Ya, baby. Allison ya hizo su pedido, mire lo que tiene aquí. Viste que también me trajo para hacer mi casita. Muy bien. Diez. Y para las que estén solteras en control central, su gallo. Para Gonzalo huevos. ¿Quiere huevos, Gonzalo? No tengo, gracias. No, para Gonzalo. ¿Y usted la docena? Bueno. Yo, yo, yo quiero este canastón. No, no, no. Este es José. Ya tengo, mamita. No, este es José. Mamita. Sí. Vamos a ver cuál es José. Ya. A ver, muestre su canastón. No, me gusta el canastón porque tiene todas las verduras, frutas, todo lo que es comida. Todos los víveres. Exactamente, todo el año vas a tener los víveres en casa, que es lo más importante, ¿no? Porque si no tenemos que comer, no podemos tener casa, no podemos tener gallo, no podemos auto. ¿Quién pidió gallo? No, en control central nos pidieron. ¿En control central? Claro, es que hay varias porque están solteras. ¿Quién? Giselle. Paola. ¿Saben qué, chicos? El Dios de la Abundancia nos ha traído todos estos regalos, pero para que realmente se cumpla con nosotros.